Unete a la evolución Ok, vamos a empezar en este nuevo video. Hola a todos, yo soy Viker y ahora estamos en el escenario de las catacumbas. Nos acompaña Bastian y nos acompaña Kevchumpo. ¿Sos tus lentes cuando juegas o qué? ¿Soy yo o se nos amotinadón de volada? No, el espacio era muy estrecho, era obvio. Otro golpe para ti, demonio. Tengo tantas ganas de jugar Fuggy, en serio. Nunca pensé que echaría tanto de menos el cielo. Y me doy cuenta que las sombras si ayudan. Unete de una pieza, a la cápsula por equipamiento. A la cápsula por equipamiento. Cúrate, menudas pintas tienes. Vamos a ver. La sombra que... La sombra en Fuggy si ayuda. Más 100. 8. Mande. ¿Vamos bien de munición? ¿Cómo, Jair? Se ataba, a lo mejor está teniendo problemas. Mbe, no tengo un pan. Cerrando. Está sellada. Hay sets en el punto de mira. Tengo que cerrar muy pronto. En el punto de mira. ¡Catacumbas! Que más que catacumbas, fallecen en un delenaje. Nos vamos a encerrar, Jair. Y Bert, hay que aguantar aquí. ¿Cuántas puertas son? No hay más puertas acá. Yo vi tres puertas, nada más cerré una. No sé si vayan a poder bajar por el ducto. Podemos aventar granadas cuando rompan la puerta. Es como he visto que pueden acabar con la horda. Atacan la puerta. La de acá ya la están golpeando. Ya todas las están golpeando. Ten cuidado porque también pueden venir atrás donde está ahí. ¿Te acuerdas cuando jugamos en uno donde... Atravesaron la puerta. Sí. Atacan la puerta. Muchos, muchos demonios. Preparaos. Puertas. Puertas. Toma esa. Cúbreme las espaldas. Recargando. Adiós. Adiós. Centraos. Demonios. Hoy, el demonio me viene. ¿Qué puedo con ese Zed me pasó saludando? No me hizo nada. Vayan al garete. Abriré la cápsula de Mek. Aquí hay muchos cuidados. De repente hay unos que no veo. Dispara y mata. ¿Y el último? Mira por acá. La cápsula está abierta. A reabastecerse. Dije la misma. No manches. Qué suerte. Necesitas cuidados médicos. Nada más me bajaron 4 de vida. La cápsula está abierta, papu. Me dijo que fui el MWP. Iluminación de... Que lo has ganado. Ahora gástalo. Vamos a ver. La última vez le hicimos con... Creo que este rifle. El M14. Si no me equivoco. Ahora vamos a darle con... Este. Estoy conteniendo lo más... Atrás. No sé de... Más Zeds de camino. Corriendo que es gerundio. Corriendo que es gerundio. No, estamos igual. Hay que saltar la tienda, ¿no? Compró. Necesito una inyección de efectivo. Guiño, guiño. Ahorita no, joven. Lo ando ahorrando. Yo también lo ando ahorrando. Pero si ocupa de verdad. Pues de ahí eres el de cerca. Mira. Armadura gratis. Y ya no. Ya compraste, me imagino. Más, queda de aquí en ese pedacito. Ah, mira, es por acá. Si morimos aquí, nadie nos tiene que enterrar. Como que encima... Ah, me encontré un arma. Gratis. Ah, justo. Disparas bien. Ya casi todos los sets están hechos, papilla. Fue por la armadura. Fue por la armadura. Ya si tenemos a este. ¿Qué debilitas, demonio? Dispararles es muy fácil. Excelente. El área está totalmente asegurada. Uh, me robaron, no está. Está sangrando un poco, pero vivirás. Me robaron, desapareció. Somos demasiado humanos para vosotros? Ja. Siento que el... Compra más munición. Te queda poca. Más grande de esta que no me gustó para nada. Este sitio es para ratas y topos. Bueno, pues seguimos así. Nos faltó tantito para... ¿No lo ha hecho como la mitad? MP5, que el sueño no decaiga. Elecciones que no se hacen. Los enemigos se acercan. Ya me di cuenta. Tiene un set en la espalda. ¿A qué lo sigo? No sé, yo nada más quería ver al set que tenía en la espalda. Voy a cerrar la cápsula. Creo que aquí está bien. Está muy abierto el lugar. Cápsula cerrada. A por los sets. Bien. Hay algo aquí, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vemos aquí! ¡Nada! ¡Tiado! ¡Oigo! ¡Nada! ¡No va por un clasico! ¡Tú se pido! Muy bien. Y ahora va a acabar el trabajo. ¡Ale! ¡Algando! ¡Pero me déjalo! ¡No! ¿Qué tenemos aquí, señores y señoras? ¡Señor! ¡Ale! ¡Cómo cae! Otro golpe para ti, demonio. Tapaos las orejas. Súbelo. Oh, que épico. Le volte la cabeza en el aire. Que dan 4. Creo que Jair está con él. Es que le aplica por aquí. Compañeros, intentad cuidaros los unos a los otros. Yo sí pude brincar por ahí. Ya, ya, ya. Ahora sí me corregí. Creo que Jair quiere hablar, pero no se escucha. Probablemente... Ah, no puede ser. ¿Quién tiene 100 que me dé? Yo tengo. Listo, chicos. Ya. Ah, ya te lo di ahí. Por pena. Exactamente. Sí. Que come tu personaje que adivines. ¡Pela! Me joda. A la idea de la diadema va todo. Mis ojos me arden. Ya vamos a acabar. Sí, ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Sí. A ver si lo entiendes. Está peor. Me dejó ciego. Lo sé. Se acercan. A ver, es que... Mira, aquí está bien. ¿Saltar? ¿Qué dicen? A ver. ¿Y si lo vamos al mercado? ¿Separados de quién aguanta más? Bien. Se va ужас a dar. Dos tres días, resguida al lado. Es stealing четыres días. ¡Movedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadaddfadadadadad environmentsalip ¡Sí! ¡Tiene un press-up! ¡Mierda! ¡Moro! ¡Y mato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos partiendo! ¡Pero vato! ¡Ese era el último! ¡A la cápsula indicada a reavancarse! ¡Me la rife solo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estabas solo! Nosotras teniamos el flashpaw y el script que te queda. Es lo que te iba a decir. Nosotros nos llevamos un flashpaw. Uy, yo me lleve casi todo. Nomás tuvieron el flashpaw y ya. ¿Alguien ocupa oro o algo? Sí, pásame a mi, ¿no? Quiero comprarme una pistola de Klaus. Acabo de partir. Eso, ya. Una inversión sabia, colega. A mí no me cabe la de Klaus. Me alegra verte por aquí. No me manches de sangre y nada. Más sets de camión. Corriendo que es gerundio. ¡Ah! Si me cabe la de Klaus. No puedo ver si la compro ahorita. Una morada solo para bestias y la oscuridad. Queda poco tiempo. ¡Vince! ¿Por qué no te compras escudo, Jair? ¿O el Berserker no lleva escudo? No, si lleva pero no lo necesita. ¿Por la extrema fuerza? ¿Qué? Por la extrema fuerza. De esta manera que hay una puerta. Acabado. Es que, Victor, el escudo no me lo compro cuando es el jefe. Es malgazar dinero. Ok. Hay una puerta al otro lado. No lo hagas que se pierda. Tiene la puerta a la puerta de Klaus y al cuerpo. ¡Viva, Victor! ¡Viva, Victor! ¡Viva, Victor! ¡Viva! ¡Viva, Berserker! ¡Viva, Berserker! ¡Viva, Berserker! ¿Qué es eso? ¡Maten a los gordos! ¡Ya mato el robot! Una pregunta, ¿me escuchan? ¿Por qué siempre tengo que andar matando a los gordos si yo no puedo matarlos? Disculpame, pero es porque tú te vientes al frente de todos. Yo mato a lo que veo, así te lo pongo. Mata a los gordos, yo me encargo de lo demás. Eso me dices, y luego las chiquillas, las arañillas chiquillas me están chingando por atrás. Y esas son las que más me cagan. A mí me cagan los gordos, no los puedo matar. Pinchas vatas, tengo que dar un tiro en la chompa y es difícil. Están más pegados que el virus. Tienen... 400 que les sobre. De 244. Ahí está. Esta arma está chida pero carga bien lento. ¿Cuál es? No compraste la de llamas. Ah no, es que ando calando todas las armas. Agarro una arma diferente por partida. La última horda. Pero tu favorita es la... La del... El cañón de Riel. Y ese mero. No. Nunca pensé que echaría tanto de menos el cielo. Otro golpe para ti, demonio. No. No. Tiene la de llamas. Estoy en cago de nuevo. No. Lo saco de nuevo. No. No. Dispararles es muy fácil Capoeba se mete No puede ser pencerrado Aaaaah Está en el rojo Victor no hay hielo Me confundo Que pedo Con cabeza Que queda mucha batalla todavía Tuve que sacarle clavos Jajaja Enhorabuena Eres quien más sed se ha matado Nos salvó la bomba de Victor La de... Metió un maestro de explosiones Te digo, de demoliciones Voy yo Venida por vuestras herramientas Estoy bien, gracias Ah, ya lo último va? Si Ya acá me relleno todo La gatita vuelve a la fiesta Tendrán 500 Si Te sobra Dame ¿Alguien necesita dinero? Ya, ya conocido Siento generosos Genial De voz para que nos ayude Hasta nos dio lo que le sobró Si Ni que fue a la tienda ¿Qué es ese experto en emolición? O sea, tiene que tener más chidas de... 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 Vaya de expansión de... Aaaaaah Nada más destruye a los... A los cosillas verdes Vamos a darle ¡Vas a morir, maldita tonta! ¡Búsquenlo! De nosotros Es contra el... Es contra el que es más débil, ¿no? Tú, Jade ¿Qué? Es contra el que es más débil, la abominación No, 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 güey No es cierto Es el más fuerte Sí, vato Para mí No me parecen los trozos ¡Bátenlo! Lo estoy tankeando como... No te imaginas ¡Adiós! 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 ¡Cúbreme las espaldas! ¡Recargando! ¡He captado un buen equipo! ¡Adiós! 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 ¡Estás disparando! ¿Dónde se fue? Es acá ¡Fundale June! ¡Oh, de Malia! ¡Vué! ¡Fundale! ¡Fundale! ¡Estás, fué! ¡Sí! No me importa No, esta xingado jaja viene por mi voy 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 corre bastian porque me lo trajiste a mi deja que me cure mal tantito matalo tiene poquita vida ah apenas se iba eso es todo me queda 10 de vida es que la escopeta de clavos hace mucho daño Max y bastian si si viste que le empezamos a bajar mucha vida Victor no la verdad no estuve pendiente de su vida quien lo mato fui yo bien eso fue todo por el video de hoy si te gustó regálame un like compártelo con tus cámaras y suscríbete para ver más de mi contenido recuérdate únete a la evolución chau